Un feliz martes para ti que me escuchas. Dios siga bendiciendo tu vida, tu hogar grandemente. Abrazos. El devocional titula La protección de Dios, escrito por Debbie Malova. La cita bíblica la encontramos en Salmo 121, 7 y 8. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Como directora del Ministerio de la Mujer de la División de África Centro Oriental, tuve el honor de ser la invitada principal en el Congreso de la Mujer del Congo Occidental años atrás. Asistieron alrededor de 3.000 mujeres a los seminarios, apoyadas en parte por un ministro que ni siquiera es miembro de nuestra denominación. Las reuniones fueron exitosas. Sin embargo, quiero contarte un incidente que me pasó una noche durante el Congreso. Yo estaba durmiendo en un hotel y la segunda noche, cuando me metí en la cama, sentí como si hubiera un mosquito entre las sábanas. Ahí había llegado a esa conclusión, por el movimiento leve, aunque molesto entre las sábanas, junto a mis pies. La molestia se detuvo por un momento. Entonces, aunque dormía profundamente, sentí algo de nuevo, esta vez subiendo por mi pierna. Todavía aturdida, arrojé lo que fuera al suelo y continué durmiendo. Después de todo, estaba muy cansada porque había trabajado duro en el Congreso durante todo el día y había dormido solo cinco horas la noche anterior. A la mañana siguiente, después de mi tiempo devocional, decidí ir al cuarto de baño, pero mientras buscaba mis chanclas, por un lado de la cama, vi un escorpión tratando de moverse en el piso, pero parecía que estaba herido. Estaba tan asustada que grité con fuerza. Dos empleados del hotel se acercaron a mi puerta corriendo para averiguar qué me pasaba. Cuando tocaron, fui inmediatamente a abrirles para que pudieran sacar el escorpión lo más rápido posible. Nadie sabía de dónde había salido. Y aunque me asustaba la idea de dormir en esa habitación, me vino a la mente Lucas 10.19. Dice, Dios ha dado esta y otras promesas a los que le obedecen. Estaba realmente sorprendida de ver cómo Dios me había protegido para que el escorpión no me mordiera. Creo que Él envió a sus ángeles a debilitarlo para que no me hiciera nada en toda la noche, porque he dedicado a hacer su trabajo con todas mis fuerzas, sabiendo que Él cuida de mí. ¿Has dedicado tu vida y tu servicio a Dios y a su obra? Piensa en eso. Coloca tus dones y tus talentos a la orden del Señor, porque Él mismo dice que por sus frutos los conoceréis. Amén.